Lente Regional, noticias y opinión. ¿Sabes? Por la calle miramos carros de enseñanza, motos de enseñanza y la gente a veces no respeta, la gente a veces les empieza a pitar, a veces en una subida se les parquean bien atrás para ver si la persona sabe. Y esa gente está haciendo su proceso de aprendizaje, no todos nacieron aprendidos. Cuando empezó el tema de pandemia, de educación virtual, mirábamos cómo algunos alumnos que manejaban mala tecnología se burlaban de aquellos profesores o aquellos estudiantes que cometían errores en plena transmisión. Y ese es el común, el día a día, el burlarnos de las personas que cometen un error, de burlarnos de aquellos que pronto hacen esa pregunta obvia, pero que esa persona no había entendido. ¿Dónde queda la tolerancia? Vivimos en esta sociedad, en estos medios sociales, en estas redes sociales, donde estamos tan inundados de tantas cosas, tan vagas, tan significantes, que el proceso de enseñanza está quedando a un lado. ¿Sabes? La palabra de Dios dice, instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué ejemplo estamos dando a las generaciones venideras? ¿Qué ejemplo estamos dando en conducta, en civismo, en normas de convivencia? Hoy en día nadie pide permiso, hoy en día nadie pide un favor, hoy en día nadie dice buenos días, esto. Todo lo dan por hecho. Entonces, yo quiero dejar esta invitación y quiero motivarles para que nosotros, que tenemos hijos, en todo momento, seamos ejemplo para ellos. Que en todo momento, desde nuestros celulares, desde nuestras redes sociales, irradiemos, aun con nuestros comentarios, que sean cosas que edifiquen y no que destruyan. Esa es la invitación que quiero dejar en esta mañana. Dios les bendiga. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.